¿Cómo está usted? JavierSolorsano.com Aquí estamos como todos los días a través de nuestra página Que le queremos agradecer que esté con nosotros Que ahí vaya viendo Mientras le estamos mostrando cómo amanece hoy la Ciudad de México Aquí estamos grabando nuestro podcast a las 7 con 27 Y bueno, ahí traíamos esta toma ayer Que es la misma que le ponemos hoy Lo que se alcanza a ver no muy bien, muy fijo, es el Hotel Presidente Y aquí pues, ahora sí que los vecinos de Polanco, ¿no? Los vecinos aquí de la estación de Radio 13 Y mire, ya ayer ni le mostré Esto que está ahí, eso es la Secretaría de Turismo Que la tenemos atrasito aquí de nosotros Y ahora vamos viendo hacia acá Para que usted vea el famoso jardín de Radio 13 De esta casa, de la casa aquí que se encuentra en la calle de Emerson Este es el famoso jardín de Radio 13 Que en verdad, qué trabajo tan extraordinario es el jardinero aquí Bueno, oigan, a ver, voy a voltear y aquí estamos, ¿no? Para que me vea y para que estemos como todos los días Gracias que nos acompañe, ¿cómo ha estado? Pues mire, yo creo que para entrar en materia rápido Que el caso Salvador Cabañas está adquiriendo dimensiones En donde se va perdiendo el control De lo que realmente pudo haber pasado Y de la propia labor de las autoridades Le diría yo que en el caso de Salvador Cabañas Están sucediendo nuevas variables Primero, a mí me sorprende que Televisión Azteca haya tenido acceso No me sorprende, sino más bien digo ¿Por qué hasta ahora? Pero Televisión Azteca tuvo acceso a más horas de video del caso En donde se muestran la impresión que queda acciones concertadas Es decir, no el pleito de cantina Como siempre nos hemos negado desde el principio A verlo, aunque digo, puede acabar pasando Y no tenemos toda la información Pero no tengo yo la impresión que sea pleito de cantina Segundo, algo muy importante de lo que está pasando En relación al caso de Salvador Cabañas Es que empieza a haber muchas pistas como muy confusas O sea, pistas y elementos confusos Por lo pronto, por ejemplo El papel de esta mujer del espectáculo El llamado espectáculo que le dicen la chiva Hoy en Reforma viene una información que es delicada Sin duda, que tiene que ver con el caso del JJ Que aparece ya como una variable Ya de adeberas el asunto del narcotráfico Y esa variable que aparece es que Habría aparecido, no habría Según lo que dice Reforma Apareció una manta En donde la amenazan de muerte Le dicen que le van a cortar la cabeza a la chiva Por haber denunciado y lo firma la Barbie Usted recordará que la Barbie Estuvo muy cerca de ser detenido Al parecer estaba en esa famosa Narcopreposada en Tepoztlán Recordará usted, por ahí del 15 de diciembre En donde fueron detenidos varios Y luego días después Se vino la famosa balacer Y la famosa detención de Arturo Beltrán Leiva Bueno, entonces aquí el asunto Adquiere otra dimensión Como se ha de imaginar Yo creo que para los actores Lo mejor es hacerse a un lado Diría yo Pero yo creo que también Hay muchos que quisieran Que el asunto pasara a segundo plano Y que ya se acabara Pero no hay manera No hay manera por todas las variables Que van surgiendo día con día Y sobre todo porque La familia de Cabañas Empieza a interpretar Que hay ahí Información que no tienen Que pudieron haberse manipulado videos Como lo dijo de hecho Una amiga muy cercana a María Alonso Que es la esposa de Salvador Cabañas Y también ya traen la idea De irse a Paraguay Yo le diría que se van a Paraguay Aquí deberían de quedarse Y pienso en buena medida Por todo el trato médico Sin dudar de que en Paraguay Se pueda hacer muy bien en Asunción Pero me refiero Aquí tiene todo ya conectado Ya tiene su historial Y hay que sacarlo con vida Porque sigue peligrando La vida de Salvador Cabañas En términos médicos Más allá de todas las variables Que aparecen Que ahora hacen surgir Y pensar muchas cosas Así como que uno dice Pues donde estamos parados Bueno, la cuestión es esta El caso de Salvador Cabañas Se sigue complicando Se sigue complicando para América Porque está jugando cada vez Puede estar jugando bien En América 30, 40 minutos Pero no mete goles Porque los mete a Salvador Cabañas Y sigue complicándose Para la propia Televisa Porque está su equipo Y todo el asunto en la mesa Y aparece ahora La variable narcotráfico La Procuraduría General de Justicia Y el Instituto Federal No sabe qué hacer El presidente Calderón Había dicho Que él iba a responder Que él iba a responder Al presidente de Paraguay Y que seguramente Iban a encontrar la solución Al problema Pues ya sabe Ya se metieron todas las variables Ya es un mundo de variables El que ahorita está presente Y eso es precisamente Creo que en este momento Lo que está generando Un problema mayor Respecto al caso Bueno El caso Salvador Cabañas Está, créame Sigue siendo un galimatías Tal cual Yo no creo que esté resuelto Bueno, hay muchos otros temas Mañana hablaremos de la visita Que hace el presidente Le adelanto hacia Juárez Que es una visita Que nos parece sumamente importante Y adelantaríamos algo Sobre esta visita Ojalá Además de ver a los padres Madres de familia A los familiares De los jóvenes asesinados Ojalá Vean a quien tienen que ver Ojalá vean A las organizaciones sociales A los que dirigen Organizaciones sociales Que son duros Que tienen una posición crítica Ojalá platiquen con ellos Si quieren tener el diagnóstico No basta que vayan a hablar Con una parte Nada más del asunto Tienen que hablar Con todos los actores Y mañana puede ser Un día interesante Respecto al caso Decía Juárez Oiga, pues aquí estamos Le agradecemos mucho Le voy mostrando de nuevo Ahora acá Ya para despedirnos Y empezar a decirle adiós Pues este Aquí que tenga usted Por lo menos una vista Bonita ahí De muchos árboles Que es una ventaja Que todavía esta calle De Emerson mantiene Bueno, oiga, pásenla bien Le mandamos un saludo JavierSolorsano.com Tenga usted un buen día Y si no, una buena noche O a la hora en que nos vea Adiós